Hay una biblioteca de medicina, están apuntando un caso que descubrieron, ahí se apuntan todos los casos que llaman la atención, que son nuevos, para una referencia futura, para todos los demás médicos. Es que un hombre estaba enfermo y lo estaban tratando por tuberculosis. Descubrieron que lo que tenía era un condón en el pulmón. ¿Pero cómo? Con el paso del tiempo y como no prosperaban los tratamientos, la mujer y el hombre aceptaron que habían tenido alguna práctica sexual intrépida. ¿Seguro que quieres saber, Adelita? No pregúntes, Adelita. Ya, 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 ya. Ya entendí. Ustedes déjenla. Hay que aclararle las dudas. Sí. No, gracias. No puede ir por la vida dudando y pensando, ¿cómo? Es que... Y hay que poner una leyenda en los sobrecitos diciendo, cuidado, no se aspire. Por eso me llamó la atención. Un año y ocho meses después, acaban de liberar a André La Sota. Este es un capitán polaco de un buque mercante. Llegó a México y lo acusaron de que traía cocaína a su barco. Acaba de ser absuelto y liberado. Usted disculpe, aquí no hay delito que seguir. Después de un año y ocho meses, este hombre había sido... Cuando él denunció, ¿eh? Él denunció que había cocaína en su barco. Les habla a las autoridades ahí en Tampico. Y luego resulta que él, el primer, el segundo, a bordo y toda la tripulación. No fue una gran injusticia y realmente se merece un regaño fuerte de parte del gobierno de este hombre y de los dueños de la embarcación de la nave. Una protesta enérgica por la injusticia cometida. Treinta y cinco kilos bajo el hombre. Un médico está poniendo una queja, pero mírenle al inocente. Le pagaron setenta y cuatro mil pesos del Insabi de lo que estuvo trabajando. Extras por ayudar contra el coronavirus. Le dieron un cheque, lo fue a cambiar, traía el efectivo, lo dejó en su locker, en el trabajo. Y ahora está rogando con que se lo devuelvan, por favor. Necesita ese dinero para un tratamiento médico de su hijo. Pero, ¿para qué va y guarda el dinero en el locker? ¿A qué me va a sacar al banco si no lo iba a ocupar en ese momento? Dime. En Nueva York, otro motivo para ir a Nueva York, ¿eh? Los legisladores de Nueva York alcanzan acuerdo para legalizar el uso lúdico de la marihuana en Nueva York. Una nueva invasión es en los océanos. Una coalición de las playas del Pacífico está diciendo que están llegando miles de mascarillas y guantes. Y equipo médico a las playas estiman que esto va a tardar 450 años en degradarse. Decían que antes llegaban empaques de comida y colillas de cigarro, pero ahora están reportando miles de mascarillas y guantes de plástico en las playas. Pues sí. Yo no sé si ustedes han visto en algunas calles, pero andan por ahí volando las mascarillas. Ahora es la basura más común que encuentra uno en algunos sitios. ¿Pero la mascarilla no es de algodón? No, hay algunas sintéticas. ¿Ah, sí? Sí. No es algodón propiamente, sino además tiene un tratamiento químico. Un taxista en Colombia está reportando su historia a los medios porque iba por la calle, vio un accidente, se paró a ayudar porque el carro se parecía al de su papá. Era el de su papá que estaba muerto en un accidente, ya nada pudo hacer más que llamar a sus familiares. Pero él andaba trabajando, dice, y cuando vio el accidente, dijo ese carro, y se paró y dijo, voy a ayudar. Y acerquita vio que sí era su papá. En Argentina, un hombre estaba como Alejandro, así frotándose las manos. Se frota las manos como el doctor malévolo que es. Y tenía una cita. La cita era con una chicuela. Lo malo es que esta mujer apenas llega a los 12 años. Ay, no es esto. Este de 25 gandul que se ligó a esa de 12 por internet, lo que no sabía es que la mamá ya se había dado cuenta. Y entonces le puso un 4, le dijo a la hija, sí, dile que sí lo ves. Y llegó el hombre a la cita, pensando, ya la hice. No, salió la mamá a palos y golpes. Y los vecinos le pusieron una tunda. Y ahora está detenido. Porque a través de la red social mantenía conversaciones sexuales con esta niña. El sujeto trató de huir, pero sí lo detuvieron los vecinos. La mamá estuvo alerta. Y ahora la policía lo detuvo. Pasan mucho tiempo los niños en computador y medios ahora. Cuidado. Mucho cuidado con quien se relacionan. Murió Francisco Chico Andrade. Era un sonero veracruzano a los 91 años. Y Chucky Lozano. Chucky Lozano ya es el hombre más valioso de este país. Tiene un valor de 45 millones de euros. Felicidades Chucky. Chucky.